Cuando escuchamos la frase planificación familiar, la mayoría pensamos en condones, pero en realidad existen una gran variedad de opciones como diafragmas, dispositivos, implanón, mirena, té de cobre, té de plata, pastillas, aro vaginal, inyección, parches, vasectomía, ligadura de trompas, condones, método del ritmo, método de abstinencia y en algunos casos desesperados, el limón entre las piernas. Este mes de febrero, mes del amor, queremos ayudar a las parejas a planificar y disfrutar de su relación al máximo. Todos los jueves de febrero tendremos jueves vital y además un descuento en los controles y tratamientos relacionados con consulta ginecológica, papanicolado y planificación familiar o métodos de anticoncepción. Los métodos anticonceptivos no son algo nuevo, de hecho algunos de ellos existen desde la edad de piedra y en general se clasifican en cuatro métodos, los métodos conductuales, los métodos de barrera, los métodos hormonales y los métodos permanentes. El método del ritmo es el tener el conocimiento de cuándo son nuestros días fértiles y de ovulación, por ende nos dan los días en que podemos tener relaciones sexuales sin el riesgo de un embarazo. Los invitamos a que acudan a nuestra página de CREAFAM donde viene una calculadora para que ustedes puedan planificar y tener el cálculo exacto de sus días fértiles y así poder tener un método de planificación familiar como el método del ritmo. Si ya tienen más de un año y han tenido éxito en el mismo, acuden con nosotros para también investigar o indagar si no hay alguna alteración de fertilidad. ¿Por qué? Porque el método del ritmo no es 100% eficaz, puede tener algunas deficiencias o algunas alteraciones y producir embarazos, pero entonces en las parejas que han tomado el método del ritmo y lo han conseguido de manera exitosa, a lo mejor es que tienen un problema de infertilidad y ellos aún no lo han diagnosticado. Casi todos los métodos anticonceptivos intervienen en la producción a nivel hipoficiario de FCH y LH y entonces no estimulamos a que haya una ovulación o un crecimiento de un folículo o interviene a nivel de la progesterona para cambiar o hacer algunas alteraciones a nivel del moco sobre todo cervical o de las trompas de falopio o la movilidad de los cilios que existen en las trompas que son como vellitos que trasladan al óvulo y entonces estos métodos dependiendo el que demos actúan en diversas alteraciones para prevenir la ovulación o para prevenir que haya una implantación de este óvulo. Entonces ya entendiendo esto vamos a iniciar primero a describir los anticonceptivos que contienen estrógeno y progesterona. Hay muchas variedades, no voy a hablar de marcas ni de nombres. Quiero que sepan que hay diversidad inmensa entre métodos que contienen estrógeno y progestágeno. Entre ellos están los anticonceptivos orales que casi todos conocemos que generalmente se toman por 21 días o por 28 días. Existen parches que van pegados trasdérmicos que son generalmente semanales, o sea se cambia cada 7 días. Existe un anillo que es como si fuera una pulsera plástica que se coloca dentro de la vagina y también tiene liberación de estrógeno progestágeno. Existen inyecciones que son mensuales generalmente. La efectividad de este tipo de métodos anticonceptivos orales, parches, anillos, inyecciones llega a ser cercano al 99% si se van a utilizar de manera correcta. Una de las ventajas, porque también existen varias preocupaciones o tabús de las mujeres que dicen es que me dijeron que con esto me iba a dar cáncer. Para que se den una idea qué nobles son los anticonceptivos orales hoy por hoy se utilizan para pacientes que tienen sangrados irregulares, o sea hemorragias, para pacientes que tienen dolor menstrual moderado intenso, o sea dismenorrea, para pacientes que tienen endometriosis, para pacientes que tienen alteraciones o patología mamaria, bolitas que se llama mastopatía fibroquística y les duele. También utilizamos anticonceptivos para mejorar o diluir o quitar ese dolor. Y por último nos da una protección o disminuye el riesgo de tener cáncer endometrial y cáncer ovárico. Entonces los anticonceptivos orales con estrógeno, progestágeno o los parches o el anillo tiene más beneficios y ventajas que alteraciones o complicaciones. El siguiente método anticonceptivo también es por vía oral, se llama o contiene solo progesterona, ya no contiene estrógeno, solo tiene la segunda hormona que mencionábamos que se produce por el cuerpo lúteo que es la progesterona. Este medicamento puede ser en inyección, que puede ser mensual o puede ser trimestral, pero también hay pastillas orales. ¿Qué ventaja tiene este producto oral que les menciono? Que también se utiliza en mujeres que están lactando. ¿Qué quiere decir con esto? Una mujer acaba de nacer su bebé, empieza a darle lactancia exclusiva, pero a los dos o tres meses dice, doctor, estoy preocupada de si me puedo volver a embarazar. Bueno, en este tipo de pacientes es idóneo donde dice, quiero darle lactancia un año, un año y medio. Este medicamento solo tiene progesterona, no cruza la barrera de la leche y entonces le puede dar sin ningún problema al bebé la leche materna. Además, lo que hace es genera un moco más espeso a nivel del cuello uterino, lo que imposibilita generalmente que los espermatozoides asciendan por el tracto genital. En algunos casos disminuye la movilidad de los cilios de la trompa de falopio, evitando así que haya ese traslado de los espermatozoides y no haya una fecundación. Su efectividad también alcanza los niveles del 99%. Y dentro de este rubro de anticonceptivos orales con solo progestágenos, existen dos también que son ampliamente muy conocidas por la gente adolescente, los métodos que se llaman del día después. Del día después hay dos productos en el mercado, uno que tiene levonogestrel y otro que tiene urlipistral. Ambos son progestágenos. La diferencia entre el levonogestrel es que se tiene que administrar de preferencia las primeras 72 horas después de haber tenido la vida sexual. Y el nuevo ulipistral, ese nos da hasta 5 días de ventaja, evitando que haya una ovulación. Y si esta existe, también lo que hace es modificar el moco cervical, modificar el movimiento de los cilios para evitar una implantación. Los dispositivos pueden ser de dos tipos. El dispositivo intrauterino, o sea que se coloca dentro de la cavidad para evitar que haya una implantación. Estos generalmente tienen una función de barrera que le llamamos nosotros, evitando que el embrión se implante. Existe el dispositivo intrauterino T de cobre, que todos conocemos. Y existe el dispositivo que ya es de plata. El de plata se está utilizando cada vez más porque tiene menos efectos secundarios de malestar hacia el paciente por reacciones alérgicas. La T de cobre cada vez se está abandonando, pero ambos tienen muy buena eficacia introduciéndolos y obviamente vigilando que la implantación o la colocación sea la adecuada. Pero hay otro tipo de dispositivo más reciente que tiene un periodo de vida de 3 a 5 años, generalmente hasta 5 años puede llegar, que lo que hace es liberar progestágeno. O sea que este dispositivo, además de ser como los que hablábamos hace rato, que solo producen progesterona, también es un método de barrera. Entonces tiene dos virtudes, actúa como método de barrera y también libera progesterona, que lo que hace, como mencionábamos, es ser el moco más espeso, evitar que exista a veces la ovulación, inclusive mencionar, al igual que los anticonceptivos orales, este tipo de método de dispositivo con progestágeno es idóneo para pacientes que tienen dismenorreas, o sea, dolores menstruales intensos y hemorragias uterinas principalmente. Y hay otro dispositivo que no es de barrera, pero que es colocado en el antebrazo, que es un dispositivo que generalmente dura de 3 a 5 años y también libera progesterona. Este no es de barrera, sería como un método hormonal. Y hay otro más que es como una inyección subcutánea, que dura de 3 a 6 meses, digo de 3 meses, y que cada vez se utiliza más por las pacientes por su comodidad. Es decir, la paciente solo se aplica una vez, al tercer mes se tiene que aplicar otra vez y al tercer mes se tiene que aplicar otra vez. Las ventajas generalmente de este tipo de dispositivos o de inyecciones hormonales trimestrales es que el paciente tiene más relajación o más libertad de estar libre de tomar medicamentos y no recordarlos y olvidarse. Simplemente tiene que, en un calendario, poner el día puntual donde tiene que recordar de volverse a inyectar este dispositivo. Y el de 3 o 5 años, pues obviamente también apuntarlo y recordarse a los 3 años o a los 5 años de cambiarlo o ya quitárselo para la búsqueda de embarazo. Existen otros métodos que sí son completamente de barrera, los ampliamente conocidos, los preservativos o condones. ¿Qué ventaja tiene un preservativo o condón? Pues principalmente que evita que los espermatozoides salgan al tracto genital femenino. Y hay también condones femeninos que evitan que esos espermatozoides asciendan al tracto genital. Muchos de estos espermatozoides, de estos condones, tienen un espermaticida, es decir, eliminan o matan a los espermatozoides al momento de que salen al preservativo. Sin embargo, aquí sí se necesita una buena educación sexual, tanto de sus papás o del doctor, para decirles cómo es la correcta colocación de este preservativo, porque si no, por eso a veces hay fugas o fallos en el método. Utilizándolo de manera correcta, son métodos que tienen más de 80% de eficacia. Y la más grande de las virtudes de estos preservativos es que evitan las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a hablar de unos últimos métodos de anticoncepción que generalmente antes se llamaban permanentes, o sea, ya no podían quitarse una vez realizados, que es la vasectomía en el varón y la oclusión tubárica, o conocida como OTB o salpingo. La salpingoclasia en la mujer consiste en ligar y cortar el tracto tubárico que comunica el ovario con el útero. Pero hoy por hoy también se puede recanalizar ese tipo de cirugías. Entonces ya no sería que se llamaran permanentes, sin embargo, es un método ideal para parejas que ya tuvieron una paridad satisfecha. Mujeres que ya tuvieron dos embarazos o tres y ya no piensan volverse a embarazar. En la vasectomía en el varón es lo mismo, lo que hacemos es cortar un conducto que lleva los espermatozoides del testículo hacia el pene en la eyaculación. Al quitar ese pequeño conducto que se llama el conducto deferente, ya evitamos que los espermatozoides salgan al tracto peniano y así haya un embarazo. También invitarlos que aquellos pacientes que usaron el método anticonceptivo permanente como la vasectomía o la oclusión tubárica en CREAFAM pueden conseguir un embarazo con técnicas de fecundación invito. Acudan con nosotros para darles una explicación. Son pacientes que a lo mejor tienen dos embarazos, quieren un tercer hijo y lo habían decidido prematuramente la ligadura tubárica o la oclusión de los conductos deferentes. Nosotros podemos conseguir un embarazo por técnicas de fecundación. Vengan con nosotros y nosotros les resolvemos su plan. La planificación familiar es tan importante como la salud sexual. Vengan a vernos y juntos lograremos su sueño cumplido.